Entre todas las del mundo, yo creo que es la más bella. Entre todas las del mundo, y siento un amor profundo. Oh, qué preciosa es su estrella, si lucho será por ella. Desde aquí a la cordillera, pero antes que yo muera, Quiero ver ese diseño, ay, escucha puertorriqueño, Estolpita mi bandera, escucha puertorriqueño, Estolpita mi bandera. ¡Oye, oye, oye! ¡Branco, a ver, vamos! ¡El Pintón! ¡Branco! 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 ¡Gracias!